CIAC, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Hermanas, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor. Señor, el evangelista San Lucas nos reporta tres parábolas de nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos quién es Dios para nosotros, sus hijos pecadores. Las tres parábolas nos revelan dos actitudes de Dios con relación a nosotros, sus hijos pecadores. La primera actitud es la de búsqueda. La primera parábola, un hombre tenía cien ovejas, se le pierde una y no descansa de buscarla hasta que la encuentra. En la segunda parábola, una mujer tenía diez monedas, pierde una, barre la casa, voltea la casa y no descansa hasta encontrar la moneda que busca y que se le ha perdido. En los dos casos, la búsqueda y el encuentro, el efecto es el mismo, es el gozo, es la alegría por haber encontrado a lo perdido. El que perdió la oveja la pone sobre sus hombros, reúne a sus amigos y les dice, alegrense porque he encontrado a la oveja que se me había perdido. La mujer que encuentra la moneda, que la busca y la encuentra, reúne a sus vecinas y amigas y les dice, alegrense porque la moneda que había perdido la he encontrado. Así que estas dos parábolas resaltan lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros pecadores, a buscarnos sin descanso hasta encontrarnos. La tercera parábola recalca, resalta otra actitud de Dios respecto de nosotros, sus hijos pecadores. La actitud de la espera. A este padre de la parábola que tenía dos hijos, el más pequeño, se le fue, le pidió la herencia y se fue haciendo ejercicio de su libertad y el padre se la respetó totalmente. Pero el padre permanecía a la espera. Cuando el hijo decidió regresar a su padre, su padre lo vio de lejos, se enterneció profundamente y corrió a su encuentro, lo abrazó y lo llenó de besos. Dios que busca, Dios que espera. Y en este segundo caso, Dios que espera, el efecto final es el mismo. Dice el padre, maten el becerro gordo y hagamos una fiesta, porque este hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Este hijo que estaba perdido lo hemos recuperado. Y se hizo un gran banquete, una gran fiesta, al grado de que el hijo que había permanecido en casa se llenó de celo, se llenó de reclamos, porque su hijo perdido había vuelto. Si acaso, queridos hermanos y hermanas, si acaso no hemos entendido a profundidad del sentido del año que estamos viviendo, el jubileo de la misericordia, volvamos a tomar estas tres parábolas, leámoslas con calma y ahí vamos a encontrar lo que el Papa Francisco quiere con este año jubilar de la misericordia. Que descubramos que Dios es padre, que Dios es bueno, que Dios es infinitamente misericordioso y que aunque nosotros somos malos y pecadores, Dios nos busca con discreción, pero con constancia nos busca y Dios nos espera. Ese es el sentido del año jubilar de la misericordia. Puede haber un problema, un problema que puede ser muy práctico. ¿Saben cuál puede ser el problema serio para nosotros? Que hayamos perdido en gran parte lo que significa vivir en pecado. Es posible. Es posible que el pecado ya no signifique gran cosa para muchos. Nos preocupa en nuestra cultura actual, nos preocupa el bienestar material, el bienestar físico. Nos preocupa, por ejemplo, tener los recursos necesarios para vivir una vida digna. Nos preocupa la salud. Y muchas veces incursionamos en todas las propuestas que se nos hacen para vivir saludables, para vivir con salud, experimentamos todo. Nos interesa la salud física, nos interesa el bienestar material, nos interesa gozar, descansar, vivir bien. Bien, pero debiéramos preguntarnos ¿Y qué tanto nos interesa el estado de nuestra alma? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Nos interesa vivir de espaldas a Dios? ¿Tiene algún efecto en nuestra conciencia el hecho de que no nos importen los mandamientos de Dios? Porque aquí está el tema. Si hemos perdido el sentido del pecado, es decir, de vivir apartados, alejados, de espaldas a Dios nuestro Padre. Si hemos perdido el sentido de vivir alejados de Dios, pues difícilmente nos llamará la atención o nos interesará su misericordia. En cambio, si descubrimos lo grave que es para nosotros, hijos de Dios, vivir en el pecado, vivir alejados de sus mandamientos y de su amor. Si somos conscientes, vamos a descubrir cuánto está dispuesto a ser Dios para buscarme. Y cuánto está dispuesto Dios a esperarme para alegrarse de mi regreso, para alegrarse de mi retorno, para alegrarse de haber descubierto yo la dignidad de ser hijo de Dios. Revisémonos, hermanos y hermanas, a la luz de estas tres parábolas y démonos cuenta el grado de relación que nosotros mantenemos con Dios nuestro Padre y que tanto valoramos, su infinito amor y su infinita misericordia. Pablo, en la segunda lectura que escuchamos, él reconoce, reconoce que antes de encontrarse con Cristo, dice Yo fui blasfemo y viví contra Dios, pero Él me tocó con su amor y con su misericordia y desde entonces soy de Él y vivo para Él. Ahí está la experiencia de una persona que puede ser nuestra experiencia. Puede ser nuestra experiencia, puede ser que nosotros vivamos muy lejos y muy apartados de Dios pero Dios no nos excluye, Dios no nos separa, Dios no es que nos considere como irrescatables Dios nos ama, nos busca y nos espera. Pensemoslo con humildad, con sencillez y en espíritu de oración. Amén.